Escuchas The Vista Show con Vanessa Hernández. Hello, hello, 11 y 54 de la mañana y ya me despido. Ya finaliza The Vista Show, pero como lo prometido es deuda, no me puedo ir sin el recuperando la fe en la humanidad de este miércoles. Y en este momento vamos a hablar de personas que están cambiando el mundo, que están superando obstáculos, que están logrando sus metas. Y ella es, en esta ocasión, nuestra dominicana y montañista Thais Herrera, quien hizo historia al ondear nuestra bandera por primera vez en el Polo Sur. Vista aplauso muy merecido para Thais Herrera, nuestra montañista, que llegó a la Antártida con dos objetivos. Primero, llevar la bandera dominicana en el Polo Sur por primera vez y segundo, escalar el Monte Vinson, que es la montaña más alta de la Antártida. Say what! La meta de Thais fue completar el Explorers Grand Slam, que consiste en escalar las siete cumbres, las montañas más altas de cada continente, incluyendo a la Antártida y separando América del Norte y América del Sur y llegar así a los dos polos. A la fecha, ya Thais llevaba cuatro cumbres, el Aconcagua de Sudamérica, el Monte McKinley o Denali en Norteamérica, el Kilimanjaro en África y el Elbrus en Europa. Solo le faltaba el Vinson, que fue ahora en enero, y la pirámide Karstenzenz, Oceanía, y el más alto de todos, el Everett, en Asia. Durante ocho días, Thais esquió aproximadamente 111 kilómetros desde el grado 89 hasta el grado 90, convirtiéndose así en la primera dominicana en alcanzar este remoto punto del planeta. Thais superó este desafío también climático para lograr esta hazaña única, enfrentando temperaturas extremas entre 20, entre los menos 20 grados Celsius y menos 35 grados Celsius, con vientos durante sus jornadas diarias de esquí, vientos gélidos. Ella dice que es un lugar impresionante, con una energía única y una sensación de infinito, y que a pesar de las variaciones climáticas, desde fuertes vientos hasta momentos de calma y sol, siempre fue muy frío la experiencia. Esta experiencia, esquiando sobre los tres kilómetros de hielo en la Antártida, también la llevó a reflexionar sobre la importancia de reducir el impacto ambiental en nuestras acciones diarias. Ella dice que en el Polo Sur, destacan el Polo Sur Geográfico y un monumento ceremonial cerca de la base de investigación amundense. Dice, no dice ella, lo dice nuestro investigador, de donde tomamos esta noticia, y además se realizan en este lugar estudios científicos aprovechando la pureza del lugar mediante telescopios y sistemas especializados. Este lugar es conocido por sus estaciones de investigación y operaciones de apoyo, los cuales se hacen solamente durante el verano austral. En fin, solo 74 personas han completado el Explorers Grand Slam, y entre ellas hay 15 mujeres. Ningún dominicano, ni hombre ni mujer, lo había hecho. Muchas felicidades, Thais Herrera, siempre cumpliendo metas, siempre rompiendo obstáculos. La verdad es que es una dominicana digna de admirar, una persona digna de admirar en realidad. Así que finalizamos con esta buena noticia, con este recuperando la fe a la humanidad, con este toque positivo y con este VINSTA aplauso para Thais Herrera. Y nos despedimos, son 158 de la mañana, VINSTA SHOW, SPACE FM. No se muevan porque seguimos por aquí con la canción Dolores, de Russo Woski y Ralphie Kill. Así que no se muevan y quédense en sintonía. Y viajar. Y bueno, también otro que emitió fue un récord, Estados Unidos con una gran cantidad de pasaportes, sobrepasando su récord. Y si tú visitaste alguno de esos destinos populares, probablemente te sentiste como que habían más turistas que nunca, que estaban más concurridos.